La Pajarería Vamos a darle un búho Que es lo único que tenemos Cobrémosle la plata Total, el gallego ni se va a avivar Agarran los argentinos Le dan un búho Le cobran 15.000 dólares por el búho El gallego saca la billetera Los ahorros de todos lados Le deja la plata Y se va Semana y media los argentinos estaban preocupados Pasó como un cargo De preocuparse, una conciencia Les agarró Dijeron, pobre hombre, se va a enterar No va a ser un juicio, no va a reventar No van a cerrar la pajarería Che, viste como habla el sacatino Agarraron y llamaron por teléfono De la casa y con la llaman Y del otro lado Hola, ¿quién habla ahí? Nosotros de la pajarería ¡Ah, cómo están mis amigos de la pajarería! Los argentinos se miraban como diciendo Esto no se puede creer ¿Cómo anda todo? ¡Ah, todo está extraordinario! Le conté el gallo Discúlpeme Y él No se animaban a decirle el loro Los argentinos Era un búho Y el loro ¿Cómo anda? ¡Ah, es una cosa de locos! ¡Es espectacular! La verdad que me ha alegrado la vida Los argentinos dicen Pero discúlpeme ¿Habla? No, hablar no habla Pero que presta atención Los argentinos dicen